Hay veces que la vida pasa y no te enteras El mundo va girando a su manera ¿Quién no está? Y otras que vives el momento y vas cruzando Ríos y montañas sin pesar Como si no te costara nada de nada A veces es difícil sonreír Pero hay que intentarlo y verás Como no puedes parar Si estás triste sonríe Y si estás alegre pues también No hay momento en el camino No hay poderse detener Si te apetece algo No es por ello de una vez No pienses, solo actúa Con locura sana Quisiera A veces es difícil sonreír Pero hay que intentarlo y verás ¿Cómo no puedes parar? ¿Cómo no puedes parar? Con locura sana Sepárate ¿Cómo no puedes parar? Con locura sana Con locura sana Con locura sana Con locura sana ¿Cómo no puedes tomar? ¿Cómo no puedes parar?